¡Vamos! 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 Familia y amigos rojinegros, bienvenidos a Mundo Sporting TV, el programa donde van a poder observar las actividades institucionales y deportivas del Club Atlético Sporting. Hoy comenzamos con lo que fue la victoria del rojinegro, pero el último fin de semana en general Daniel Serri por 3 a 1, lo que fue la sexta victoria consecutiva del rojinegro en el torneo de apertura de la Liga del Sur. Mi nombre es Fabricio Colantonio y voy a estar acompañado por Maximiliano Gómez. Maxi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fabricio. Querido compañero, acá estamos. Un nuevo programa de Mundo Sporting, lo que va a ser el compacto de lo que dejó la victoria rojinegro en el marco de la Primera División, el día sábado ante San Sinena, como bien dijiste. Una victoria contundente por 3 tantos contra 1, donde al rojinegro se le había empezado un poco complicado con las primeras llegadas del local, tras una gran tapada de Ignacio Torres, luego una contraseguida donde fue el acto del primer gol y ahí nomás a los dos minutos lo que fue el segundo gol y poder abrir bien el marcador y el campo, ya que de por sí fue un campo bastante húmedo, donde por un momento los jugadores se resbalaban, también se había hecho así en el marco de la tercera división. Un partido por ahí en Primera. Ellos tenían muchos pibes, muy bien lo dijo Sangüesa cuando lo entrevistamos. Bueno, la entrevista ya la estarán viendo en el final del compacto. Y bueno, si te parece Fabricio, vamos a la presentación de lo que fueron los cuatro goles del partido. Exacto, las mejores imágenes de lo que fue el partido, los goles, la gente, las mejores jugadas. Esto para comenzar, porque a lo largo del Mundo Sporting TV vamos a tener, como te decía, las actividades institucionales, deportivas, sociales, todo Sporting desde adentro, como nunca nadie te lo mostró. Se volvió a preguntar, como todas las noches, cuánto más faltará para el amanecer. ¡Uy, yeah! ¡Lleva! 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 Baila para mí, yo termino mi copia. El caño de acero parece un trapecio mortal Baila para mí Yo ya me había ido Me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar Se volvió a preguntar como todas las noches Cuanto más faltará para el amanecer Se volvió a preguntar como todas las noches Cuanto más faltará para el amanecer Baila para mí La salida de los equipos San Sinena primero Con un equipo conformado en su mayoría por jugadores del club Ya que los jugadores que disputaron el torneo Federal A Se encontraban de vacaciones, de licencia Aguardando a ver si van a continuar jugando la Liga del Sur o no Lo concreto es que San Sinena El equipo dirigido por Bruno Paulela Salió a la cancha con Santiago Álvarez en el arco En la defensa Emiliano Semper Fausto Malmoria, Fabio Lucanera y Joel Aure En la mitad de la cancha Nahuel Alonso Estefano Merigo, Matías Campos Maximiliano Gandolfo Y en la delantera Nahuel Cornou y Lucio Kuller Muy bien Fabio, y mientras vemos la salida del conjunto roginero Los dirigidos por Fito Cuello Salió en el once inicial con Ignacio Torres Matías López, Ulises Fochesato Ericko Walker y Matías Lencina en la defensa En el medio campo Alejandro Otero Marcelo Castellano, Leandro Ruiz Walter Linares y en la delantera Mauro Sabatini y Miguel Sangüesa Ahí vemos el saludo del equipo hacia el público rojinegro Que asistió en buen número Al estadio Luis Molina de General Daniel Serri 146 entradas vendidas del día sábado Exacto, de las 430 credenciales que tienen retiradas los hinchas de Sporting La foto tradicional para el once titular Con algunos más que se van metiendo también en la foto Y aguardando por el comienzo de las acciones Mientras vemos las primeras jugadas del partido Que se vio, como bien decíamos en la presentación Una cancha húmeda, liviana Había jugado la tercera juvenil en un partido de preliminar Un partido que se vio al equipo local Queriendo salir en busca rápido de un gol A los 10 tuvo ya la primera jugada local Con una gran actuación y atajada de Ignacio Torres Que de ahí derivó Fabri las dos jugadas Hechas por Sporting que terminaban en gol Exacto Maxi, como bien decías Aportando el dato también Antes del partido de primera El preliminar de reserva Que fue victoria también de Sporting 2 a 0 con los goles de Luis El Topito A Costa y como bien decías Después de esa formidable tapada de Nacho Torres Que evitó lo que podría haber sido el primero de San Sinena Sporting encontró rápidamente los dos primeros goles Para ponerse en ventaja Y empezar a poder manejar también el trámite del juego Un partido que bueno, como bien decíamos Gracias a esos dos goles Sporting se pudo adueñar totalmente el campo de juego Manejando los hilos Todo tipo de situaciones Luego de los dos goles Los cuales van a ver ahora en el compacto Sporting siguió teniendo jugadas claves de gol Tanto a los 25 minutos Una jugada de Topo Zabatini que pasa cerca del palo A los 26 un cabecezo de Patito Linares Dos minutos más tarde es un zurrazo de Matías López Que pasó cerca del ángulo Fueron jugadas para Sporting Mientras acabemos uno de los primeros Fueron jugadas para Sporting Que tranquilamente se pudo haber ido al 4 a 0 Tranquilamente Exacto y acá tras el remate fallido de Walter Linares La volada en el aire de Topo Zabatini Tratando de evitar que se vaya la pelota Algo que habla como venimos diciendo siempre también No solamente el buen fútbol de Sporting El buen trato hacia la pelota Sino también el sacrificio Ir a disputar cada pelota a muerte Fue como bien dijo en las notas Las cuales van a escuchar después Hay que ir con el cuchillo entre los dientes Exacto mientras vemos también el primer gol de Sporting Avance por la izquierda El centro de Walter Linares La conexión de Mauro Zabatini Ingresando por la derecha Para Miguel Sanueza Que apareció por el centro El goleador de la tarde Que viene sumando goles Con la camiseta de Sporting Para poner el 1 a 0 de Rojinegro En este caso Se destapó Miguel Convertió uno la semana pasada Dos en esta fecha Pero bueno en la nota dio a entender Que los goles no le interesan a él Sino que el equipo gane Y sume de a 3 constantemente Exacto y rápidamente También el segundo Otra vez desde la izquierda En este caso con una pelota parada Ejecutada también muy bien por Walter Linares El desconcierto en algún momento En la defensa de San Sinena Parecía que estaba Ericko Walker En posición adelantada en la cancha En algún momento Pero después de esta imagen En las imágenes de la cámara De Viviana Plaza Que le agradecemos también A la madre de Topo Sabatini Por las imágenes En estas En las imágenes Con la cámara de Mundo Sporting TV Observamos como el jugador El defensor de San Sinena Queda enganchado justo Y termina habilitando En el último cabezazo Debajo del arco Para el segundo gol de Sporting Ahí está el centro de Linares El cabezazo de Sanueza Y la conexión Como decíamos De Ericko Walker Para convertir En su cuenta personal Y ampliar la diferencia Para Sporting Marcando el 2 a 0 Parecía por ahí Mirando rápidamente La jugada Parecía offside Pero en las repeticiones Podés ver Como rápidamente Los jugadores de San Sinena O se van hasta el medio campo Dando a entender Que fue gol Ninguno reclamó Levantó una mano Pidiendo un supuesto offside Ni nada Fue válida La concreción De Ericko Walker Para así poner el partido 2 a 0 Y de ahí no más Ya Sporting empezó A manejar el partido Como bien había dicho Minutos antes Un partido Por momentos El que estaba ahí En la cancha Sabía que a Sporting No se le iba a escapar De ninguna manera Exacto La tranquilidad después Con el resultado a favor Y la gente Por supuesto Observando también El partido Algunos Contra el alambrado Otros en los escalones Más arriba de la tribuna Para poder observar Mejor también El aliento Las palmas Del público Rojinegro Que empezaba también A estar un poco más tranquilo Con el 2 a 0 Porque claro Sporting empezaba A dominar la pelota Y San Sinena No generaba demasiadas Situaciones de peligro Muy buena concurrencia De parte de Rojinegro ¿Qué hubiera pasado Fabricio Sporting Superaba esas 200 localidades Que tiene habilitada San Sinena En el lado Hay que ver En esos casos Porque bueno Está habilitada Como decíamos Para 200 personas La tribuna visitante De San Sinena Se vende hasta 200 Lamentablemente Serán algunas cuestiones A corregir O a rever De liga segura Porque bueno Las tribunas visitantes Algunas no tienen Las capacidades quizás Que pueden llegar A tener otros estadios En el caso de Sporting Es el equipo Con mayor cantidad De credenciales 430 Como veníamos diciendo Y no todos Hubieran podido asistir En caso que Hubieran querido Porque solamente 200 entradas Para poder ver a Sporting Pero un buen marco De público Como decíamos Para entrar a Rojinegro Para ser día sábado Sí Exacto Porque se jugó El sábado Así que un buen marco De público Para ver a Rojinegro Que ya se encontraba Como decíamos 2 a 0 Y manejando el juego El trámite del partido Después luego Se vendría el descuento De Campos Del lado del local Que bueno Para el bien de Sporting Justo tras ese gol De descuento Se terminó el primer tiempo Ahí no más Porque se pasa siempre En los partidos Un equipo por ahí Manejando los hilos Ganando 2 a 0 Como bien dicen Por ahí algunos El 2 a 0 El peor resultado Porque fue el descuento De San Sinena Y ahí no más Si hubiera jugado Capaz 10 minutos más El primer tiempo Quién sabe Capaz que se encontraba Con el empate Exacto El descuento Como decías De San Sinena Antes de finalizar El primer tiempo Un Sporting Que ya Bueno Iba a tener que Ajustar quizás Algunas otras Cuestiones defensivas Para el comienzo Del segundo tiempo Porque ya Se iba Al entretiempo Sin la ventaja Del 2 a 0 Con el resultado Un poco más ajustado Pero en el segundo tiempo Vamos a estar observando También en las imágenes De la segunda mitad Del partido Como Sporting Salió otra vez decidido Quizás no creó Tantas situaciones De gol Pero Rápidamente También pudo Nuevamente Ampliar la ventaja Y volver a dominar El partido 24 horas de seguir Mirando Como pasa el tren Yo me quedo acá No me paren No me importa Lo que digan Estoy buscando Una salida Tarde No me voy No me paren Por si acaso No me prendo No me prendo Vicios pocos Yo no tengo Dame solución No me pares de bubbers Hoy voy Qué buena Hay buena Entre los dos Oh Eguén Hay buena ¡Muy bien! Segundo tiempo en marcha, nuevamente Sporting con el balón a favor en busca de rápidamente liquidar la historia, lo cual por suerte consiguió con una de las primeras jugadas del segundo tiempo. Exacto Maxi, porque en pocos minutos llegaría otra vez la ventaja para Sporting, la jugada por la derecha, el muy buen centro de Marcelo Castellano para la aparición otra vez por el centro de Miguel Sanueza. La palomita y el gol, el 3 a 1 para el equipo Sangre y Luto, el bailecito con Topo Sabatini, con el Kun Ruiz que se iba sumando también al festejo de un Sporting que otra vez ampliaba la ventaja. Se ponía dos goles por encima de San Sinena y nuevamente comenzaba también con la tranquilidad a manejar otra vez la pelota. Para quienes estuvieron en el campo podían observar un Sporting ya controlando por completo el partido. Algunos pensaban porque arrimó o asimiló a San Sinena de ir a buscar rápidamente el descuento pero no lo logró. Sporting se paró bien defensivamente, no tuvo complicaciones. Ante la primera complicación era el rechazo y luego siempre con el balón entre los pies tras la lesión del patito Linares ingresó Gabriel Romero y él se encargó prácticamente en todo el segundo tiempo de controlar el balón a través justamente con Alejandro Otero, quienes los dos mejores manejan la pelota en el mediocampo rojinero. Más allá de lo futbolístico, como decíamos, el carácter también de Sporting para reponerse de este tipo de dificultades. La lesión, como decías, de Linares, también la lesión de Ericko Walker que tuvo que ser reemplazado por Lucas Rivarola y el último cambio también el ingreso de Rubén Darío Gijena en lugar del goleador de la tarde, Miguel Sanueza. El goleador de la tarde que luego estarán viendo el testimonio y que él mismo aclara que no solo se juega sino también se mete. Hizo lo que demostró Sporting Fabri en la tarde del día sábado, donde lo poco que pudo complicarse en Sinena, Sporting lo supo controlar. Exacto, sin demasiado peso ofensivo San Sirena y ya con Sporting con la ventaja no quedó mucho más que esperar, hacer correr la pelota, cuidarla y esperar los últimos minutos para que el árbitro Leonardo Villamil pitara el final del partido y Sporting pueda quedarse con esta nueva victoria para seguir en lo más alto del torneo de apertura Salvador Pedro Ciccini de la Liga del Sur. El final del partido, el saludo de los jugadores al público, 18 puntos, sexta victoria consecutiva, 15 goles a favor, 4 en contra para el rojinegro que se trajo los 3 puntos a punta alta. Veíamos los goles y las imágenes del partido de otra muy buena victoria del partido, Maxi la sexta consecutiva. La sexta consecutiva Fabri, ni bien como vos decías, hay que remarcar y aclarar que Sporting ya cumplió fecha libre, que eso es algo que se le había complicado en un torneo anterior donde Sporting había quedado primero, en la última cumplió la libre y no pudo quedarse con el 1 de cara a los play-offs. Así que ese es un dato muy importante de cara a lo que se viene, que Sporting ya haya cumplido la fecha libre. Fue un partido bastante complejo donde arrancó San Sirena en local yendo al ataque en busca del primer gol. Ignacio Torres tuvo una gran atajada al minuto 10 y seguido de eso vinieron los primeros dos goles de Sporting, uno atrás del otro. Capaz que ahí fue una de las claves del partido para que el rojinegro se quedara con la victoria, Fabri. Exacto, 18 puntos para Sporting que es el único líder del torneo de apertura Salvador Pedro Ciccini de la Liga del Sur. Sexta victoria consecutiva, como decíamos, algo que Sporting no conseguía desde 1932, año en el que consigue el ascenso justamente a la primera división, categoría en la que luego se mantuvo a lo largo de toda su historia. Estuvimos también después del partido con testimonios, hablando con los jugadores. En este caso con Mauro Sabatini y con Miguel Sarnuesa, donde ya verán las notas a través de este compacto que estamos realizando. Mauro Sabatini, primeras felicitaciones. Un partido en principio muy cerrado, pero gracias a la tapada de Ignacio Torres en esa y ahí nomás vinieron los dos goles seguiditos de Sporting. Sí, creo que Carracán un poco dormido, pero bueno, tenemos un gran arquero, por eso los equipos que pelean campeonato tienen grandes arqueros, así que bueno, después pudimos abrir el marcador y lo pudimos destrabar. Tranquilamente Sporting se pudo haber ido en el entretiempo prácticamente con unos 4 goles a favor. Seguido de esos dos goles, a los 26 minutos tuviste una voz, tuvo un cabezazo también tras el centro de Ruiz. Tranquilmente Sporting pudo haber ido con una gran ventaja, pero bueno, también se enseñó a ti de lo suyo y fue apretando un poquitito, que consiguió el gol ese como para irse al descanso apretando un poco el resultado. Sí, tuvimos chance, pero bueno, es fútbol y por ahí pegan el palo y entra, por ahí pegan el palo y sale. Esta vez salió, así que bueno, por suerte tenemos un gran equipo, con grandes jugadores de experiencia y lo pudimos sacar adelante. ¿Dónde crees que estuvo la clave del partido hoy? No, tratar de jugar por abajo, ser paciente y apretar los dientes cuando teníamos que haber apretado. Bueno, muchísimas gracias Mauro, felicitaciones. Gracias. Angusa, primero felicitaciones por el doblete y te destapaste ya con el gol del otro día, venís abrochando lindos goles y metiendo más que nada, y que bueno, como podrás ver, tanto acá como en la fecha anterior, la gente te lo está gratificando con aplausos y toro, ya te apodaron. Hola, buenas tardes. Sí, sí, uno de a poquito va agarrando ritmo y estar tranquilo, es lo que fue el primer día de mí, que yo, como yo le decía, yo no soy ni goleador ni cosas, yo quiero salir a ganar. Que haga el gol el topo, que haga el gol cualquiera de los chicos, mientras que ganemos, en mi cabeza siempre está a ganar. Nunca, si puedo hacer mejor el gol, sí, tranquilo, mejor, viene mejor para mí, para un delantero, ¿no? Pero en mi vida siempre hay que ganar. ¿Dónde viste la clave del partido en el día de hoy? Nada, en la inteligencia de salir a jugar con los jugadores que tenemos. Tenemos jugadores de mucha calidad y ellos son un equipo de juveniles que recién arrancan y siempre planteamos que con respeto los teníamos que pasar por arriba, ¿no? Si vos jugabas, jugabas por jugador, cada jugador de nosotros le sacaba una diferencia. Entonces nosotros debemos estar tranquilos que en cualquier momento sabíamos que íbamos a desnivelar. O sea, para vos estuvo prácticamente en la jerarquía de ambos planteles, digamos, la diferencia. Sí, 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 se vio, pero cuando se pusieron 2 a 1, viste, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Gracias a Dios después pudimos convertirlo de nuevo y estar tranquilos y plasmar el juego que venimos haciendo. Sí, como lo había dicho Mauro en la nota anterior, el partido se abre gracias a una atajada de Nacho y ahí nomás vinieron los dobles de Sporting. Parecía que tranquilamente Sporting se pudo abrir en los 30 minutos del primer tiempo con un 4 a 0, un abultado, pero así todos ellos se fueron con un descuento al descanso que pudo haber sido otra cosa en el segundo tiempo, pero por suerte Sporting con la jerarquía que vos remarcaste pudo hacer la diferencia y llevarse los 3 puntos para casa. Sí, 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 tal cual, tal cual. Una atajada de Nacho que son fundamentales cuando tiene que aparecer, aparece y después reaccionamos, como que nos publicaron, entonces tuvimos que reaccionar y reaccionamos de la mejor manera, así que seguir así, ¿no? Seguir trabajando tranquilo, con humildad y dándole día a día para darle otra alegría a la gente. Luego de 6 partidos y todos los puntos obtenidos, ¿crees que son firmes candidatos? Sí, candidatos ya de principio, ¿no? Por los nombres. Uno cuando lo tiene a Marcelo, lo tiene a Pato, está Ulises, está Averico, está Nacho, está el Topo, Matías. Vos te ponés a pensar y sí, con estos jugadores tenés que pelear algo, porque si no, ¿a qué venís? Tenés que pelear. Entonces, ya nosotros, el día a día hay una competencia para que el juego sea mayor entre nosotros y vaya creciendo a los chicos que se vienen acoplando, ¿no? Tanto como Mati, Kun, que son jugadores que tienen más rodaje ahora y entonces eso se le hace, a ellos se le hace más fácil porque saben que van a tener toda la confianza de nosotros si le erran, si no le erran, si tienen un error, si no tienen un error. Entonces, a nosotros darle la confianza a ellos, que si erran, que se queden tranquilos, que nosotros lo vamos a respaldar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por los dos hoyos hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti, hasta luego. Y de esta manera llegamos al final de este primer compacto de Mundo Sporting TV. Mientras, de fondo, en el estadio Enrique Mendizábal se entrena la cuarta, la quinta y la sexta división. Atentos también porque en próximos programas vamos a tener imágenes de las actividades del fútbol formativo, el futsal, el hockey y demás disciplinas y actividades institucionales y sociales del club, Maxi, que pueden también seguir a través de las redes sociales. Exactamente, Fabri, no solo en este compacto, sino que todos los días en las redes sociales de Mundo Sporting, tanto en Facebook como Mundo Sporting, en Twitter como arroba Mundo Sporting OK, en Instagram como Mundo Sporting OK, pueden ver todas las actividades que subiremos en toda la semana, tanto previa como post, partido tanto hockey, fútbol formativo, sean menores, juveniles o infantiles, lo que sea primera, tercera y en los chicos del futsal en estos momentos. Son todas las actividades que por ahora vamos a estar cubriendo, como bien dije, no solo en este compacto, sino nos pueden seguir a través de las redes sociales y verán en el día a día las actividades del club. También, por supuesto, a través de las redes sociales, Club Atlético Sporting en Facebook y en Instagram y arroba CA Sporting OK en Twitter. Llegamos así al final de este primer compacto de Mundo Sporting TV y será hasta la próxima, Maxi. Nos estaremos viendo en la próxima, querido Colanteño. Hasta la próxima. Gracias.